Bueno, vamos a empezar con el conciertillo, ¿vale? Os voy a presentar un poquito lo que va a ser el disco que ya he sacado, ¿vale? Que ya pronto estará a la venta. Y, pues nada, espero que os guste más que la otra vez que lo hice, que estaba fatal. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Bueno, esto es lo que es la introducción del disco, ¿vale? Ahora empezaremos ya con la canción final. ¡Gracias! 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 Pues todo lo que por mí hiciste, esos recuerdos hacen que no me sientas triste Si te soy sincero, siempre me quedé, con las ganas de decirte, te quiero y te querré Papá, ¿dónde estás? No te puedo olvidar Papá, ¿dónde estás? Dame fuerza pa' luchar Papá, ¿dónde estás? No te puedo olvidar Papá, ¿dónde estás? Dame fuerza pa' luchar Esto es el Berna, en memoria de mi padre Un luchador que perdió la batalla más importante de su vida El cáncer, te odio Todo lo que por mí hiciste, todo lo que me cuidaste Nunca podré devolverte ninguna parte Tus últimos suspiros los diste a mi lado En ningún momento te suelte de la mano Arma de león, corazón de guerrero Si estuvieras hoy conmigo solo te diría te quiero El día que tengas hijos quiero que sean como tú Lo mejor que me enseñaste en esta vida es tu actitud Porque yo solo quiero que estés allá arriba Lo invito a estés orgulloso Mándame al menos una señal Para mí es algo muy valioso Papá, ¿dónde estás? No te puedo olvidar Papá, ¿dónde estás? Dame fuerza pa' luchar Papá, ¿dónde estás? No te puedo olvidar Papá, ¿dónde estás? Dame fuerza pa' luchar Porque aunque tu cuerpo ya no esté entre nosotros La gente que te quiere Tu mujer, tus hijos, tus hermanos Nunca te olvidaremos por ser tan buena persona Papá, un beso al cielo que la día va por ti Papá, ¿dónde estás? Papá, ¿dónde estás? Papá, ¿dónde estás? Papá, ¿dónde estás? No te puedo olvidar No te puedo olvidar Papá, ¿dónde estás? Papá, ¿dónde estás? Dame fuerza pa' luchar Papá, ¿dónde estás? No te puedo olvidar Papá, ¿dónde estás? Dame fuerza pa' luchar Dime qué hago si a usted quiero Si era mi vida, mi mundo te lo Si es la vida, yo te podría olvidar Dime qué hago si yo lo intento Pero vivir sin tu beso Pero estar muerto no lo podría soportar No siento que no salta del aire Porque pasa y acaricia tu cuerpo Y hasta mi cara del negro de tu mar Son tus caricias y tus besos Estos son mi único tratamiento Para esta enfermedad que tengo Solo tú No te vayas ni un momento Mi corazón se rompe por dentro Se queda pequeño cuando tú no estás No quiero vivir si estás lejos Porque yo te quiero Tú eres el aire que me ayuda a respirar Y cuando veo tus ojos y me miran También se me clavan como espinas No quisiera verlos nunca tristes Eso yo no lo podría soportar Dime qué hago si a usted quiero Si era mi vida, mi mundo te lo Dime qué hago si yo lo intento Pero vivir sin tu beso Prefiero estar muerto no lo podría soportar No te vayas ni un momento Mi corazón se rompe por dentro Se queda pequeño cuando tú no estás No quiero vivir si estás lejos Porque yo te quiero Tú eres el aire que me ayuda a respirar Tú eres el aire que me ayuda a respirar Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Yo nacía cuando yo te conocí. Al cabo de unos días tú ya eras más bonita. Son mis amarras, son mis amarras, son mis amarras. Son mis amarras, son mis amarras. Son mis amarras, son mis amarras. Puede que no sea mejor, puede que no sea mejor. Pero si lo más seguro, mi corazón estoy entero. Mi corazón estoy entero. Corazón es tuyo como tú, tu corriente. Mi corazón es tuyo como tú. Mi corazón es tuyo. Todo con esto me era mejor de las maneras. Tú me hablabas, yo te hablabas, olvidaba los problemas. No se olvide que la noche va a poder hablar contigo. Porque el día que me va a acordar, yo me siento muy vacío. Sabes que te quiero, sabes que te quiero. Sabes que te quiero, mi corazón es tuyo como tú. Sabes que te quiero. Sabes que te quiero, sabes que te quiero. Cuando tú me conociste, me veías un agrante Política, no me corras y no vestir el gato Pero cuando soy muy móvil, deseo que sea No sé cómo es tan subido que cambiar la mente Cuando yo cierro un sol, pues puedo notar tú que se enterar Me da miedo despertarme y notarte una ausencia Que tú eres como un sueño que no quiero despertar Porque yo te siento contigo, parezco de verdad No sé qué más daño, me ha llenado de ilusión Vas a ser de un chaval, vas a ser tono de adición Porque tú eres una droga, pueblo vivo ahora más No sé cómo es tan subido que cambiar la mente Sabes que te quiero, sabes que te quiero Sabes que te quiero y no me mereces Sabes, sabes que yo te quiero, que tú eres mi deseo Que por ti muero yo, sabe, sabes que yo te quiero Sabes que te quiero y no me mereces Sabes que te quiero y no me mereces Muchas gracias. 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 Porque esta es mi vida. Es mi sueño. Yo vivo aquí. Muchas gracias. Bueno, gente. Espero que os haya gustado. Y, nada, deciros que el disco muy pronto estará la Barbacoa. El que quiera por Facebook, por privado, cinco euritos, ¿vale? Y, nada, pues, ya sabéis, a comprar. Muchas gracias. ¡Una fiesta! Gracias.